Porque entendemos que el debate suma siempre y miradas de todo color, por supuesto que siempre enriquecen la discusión. Está del otro lado, gentilmente, esperándonos Jorge Altamira. Necesitamos entender también un poco cómo vivió él y cómo vivió su espacio. La foto del día ayer, la imagen del presidente diciendo celebremos tu triunfo, la diferencia esta que sacó Tolosa, cómo vivieron las otras fuerzas. ¿Qué tal? Altamira, ¿cómo le va? ¿Acá todo el equipo? Hola, Chiche, mi compañero Lucas, mi nombre es Verónica. Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buenos días a los dos, a usted, Verónica y a Lucas. Bueno, qué placer, gracias por atendernos en esta mañana calurosa del día lunes. Y como decía recién, Jorge, ¿cuál fue la foto de ayer? ¿Con qué imagen se queda usted ayer después de los comicios estos generales de noviembre 14? Yo creo que es importante hacer un balance. Naturalmente pueden salir cegados. Yo veo el resultado electoral como una profundización de la parálisis del gobierno. Que tiene presente que, por un lado fue derrotado el oficialismo, pero en cierto sentido tampoco ganó la oposición. Perdió votos respecto a 2019 y aunque ayer ganó algunos votos, el que se acercó más fue el oficialismo. De conjunto hay una situación de parálisis. Junto por el cambio no es una coalición coherente, sólida. Entre ellos interpretan los resultados favorables de un modo diferente en función de cada una de las fracciones. Y en un país con 50% de pobreza y una situación de bancarrota con la deuda externa, esta parálisis política anuncia rupturas y choques más serios. Hay una parálisis política muy clara. La novedad del día de ayer, naturalmente de un lado puede ser el crecimiento de la derecha, pero que son expresiones muy localizadas, y la mejora que obtuvo el Frente de Izquierda, que hizo su mejor elección. Sí. La última la había hecho en el 2013, y en esta ocasión supera al 2013 en votos, y representación parlamentaria también. Sí, hablábamos al principio de eso, de la excelente elección que había hecho la izquierda, verdaderamente se había superado a sí misma, por decirlo de alguna manera, para que la gente no se entienda. También esto habla un poco, Jorge, quizás de las necesidades, ¿no? Porque hace un rato algún analista político nos decía que por un lado van las elecciones, el camino político, y por otro lado va el común denominador del ciudadano argentino que hoy se levantó, y para el cual los problemas siguen igual. O sea, la inseguridad, la inflación, el supermercado, el poco acción al crédito, los chicos en el colegio, el verano que se acerca y no nos alcanza ni para irnos de camping a... O sea, como que el camino político y los escenarios y los discursos está muy lindo por un lado, pero la realidad hoy a las 6, 7 de la mañana cuando sonaron los despertadores de la mayoría de los hogares argentinos, la realidad decía otra cosa. Entonces, a lo mejor... Claro que yo le digo. Claro. El resultado es una parálisis política. Sí. Es llamativo. Algunos observadores en los diarios insinúan esto que yo le estoy señalando, pero no lo definen como la característica principal. Ahora va a haber una parálisis política. Se regoven con el hecho de que por primera vez el peronismo pierde, digamos, los dos tercios en el Senado. Ah, no, el quórum en el Senado. Sí. Pero la diferencia esta no va a significar que el Senado se ponte el masaje. Y por otro lado, todavía no está claro cuál es la posición de junto por el cambio frente a los problemas económicos. La derecha le imputa un kirchnerismo explícito. Lo atacan a la reta como le dicen kirchnerista, surdo, le dicen de todo. Quieren decir que están poniendo de manifiesto que frente al problema económico que impaga una deuda realmente impagable, el sistema está paralizado. Y esta es la cuestión. Por lo tanto, se anuncian nuevas crisis al respecto del electorado. El electorado es como los gobiernos, nosotros, etcétera. El electorado está confundido porque tampoco ha votado una salida política. Ha votado en parte este parálisis. El mío no, no veo una indicación de cuál es la salida política. Naturalmente, los que más claramente se definieron como salida política son la derecha por la izquierda por el otro. y usted ahí tiene ese progreso de unos y otros. Ahora, vamos a tener que demostrarlo en la práctica. Vamos a ver cuál va a ser la actividad parlamentaria. El Frente Izquierda ya tuvo tres diputados, ahora tiene cuatro. Bueno, marca un progreso. Lo más interesante ahora es que tiene concejales en el conurbano. Claro, sí. Es un capital político que, si se explota debidamente, puede ayudar a un gran proceso de organización. Claro. Le quiero cumplir con esto, le quiero cumplir con esto. En opinión mía, en opinión de mi corriente política, etcétera, el impasse este que hay, lo que yo le decía a la parálisis, obedece a que los trabajadores argentinos carecen de autonomía política. No intervienen en el proceso político en forma autónoma. Uno votan por uno, otro votan por otro. No se votan a sí mismos. No tienen sus propios candidatos. No han hecho su propio programa. Los demás hablan por ellos. Y sin embargo, son el protagonista fundamental. En primer lugar, porque producen la riqueza. En segundo lugar, porque son los que más sufren en la crisis económica. Donde más reina la pobreza y reina la subrupación. Y en tercer lugar, porque cualquier acuerdo con Teresa Nero es la expresión de ellos. Entonces, la parálisis está dada por la ausencia de la transguridad como factor político autónomo, como partido político propio, que hable por ellos mismos, por esa misma por la transguridad y por sus intereses. Sí, Jorge, este crecimiento de la izquierda tiene una banca más, consiguiendo que en la ciudad de Buenos Aires sea un legislador, una diputada como Miriam Bregman después de 20 años representando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendés que está consiguiendo la izquierda penetrar más fuerte en lo que tiene que ver con los sectores, por ejemplo, en la provincia de los consejos deliberantes? Digo, en lo que tiene que ver con el conurbano, con los barrios bajos, con lugares donde tal vez no habían conseguido un impacto tan fuerte antes? Ocurre lo siguiente, conociendo a la izquierda le digo lo siguiente, ha obtenido votaciones excelentes, inclusive un concejal, en lugares donde prácticamente no tiene militantes. Sí. Por lo tanto, el impacto mediático de sus posiciones suplió lo que para una izquierda no tiene no tiene alternativa que es la organización popular. Entonces, de cierto modo, esto está políticamente frágil. Por eso yo le dije recién que deben valerse, hay que valerse bien de los concejales de lo que expresó la urna para cometer aquello en que el déficit es manifiesto. Es una organización política y probablemente si lo encararan con vigor tendrían, alcanzarían o ayudarían a que los trabajadores tengan una organización política autónoma. Ahora, no es lo que planteó el Frente de Izquierda en la campaña electoral. Se refirió a sí mismo, no se refirió a una organización independiente de los trabajadores, decía que queremos ser tercera fuerza, etcétera. Bueno, a nivel nacional, los números indican que son una tercera fuerza, pero muy distante de los dos primeros y en los distritos importantes como en la capital y la provincia de Buenos Aires quedó relegada al cuarto lugar. Sí, sí, claramente. La verdad es una elección interesante por todos los factores que estás nombrando me parece que bueno, pone otra o a ver, pone otra posición para el 2023 también para conseguir construyendo, digo, obviamente que digamos a tercera fuerza nacional, doy a este riesgo. Lo quiero decir de todos modos, permítame. Sí, claro. Yo entiendo muy bien lo que usted dice sobre el 2023, seguramente es una hoja de ruta para la mayor parte de los partidos. Ahora, Argentina tiene una hoja de ruta mucho más seria que esa ahora mismo con la pobreza. Claramente, no, no, digo a nivel electoral nada más, después de la gente que está la política del día a día. Pero eso va a condicionar todo el derecho político. Sí, claro. Porque fíjese los diarios sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? Censura para ellos mismos. Habrán de una interrupción del mandato actual por una crisis económica. Usted lo lee en las columnas de los principales comentaristas políticos. ¿Y a qué hubiese eso? Y bueno, hubiese aquel desequilibrio económico y de tal magnitud y de tal magnitud lo que perjudica a los trabajadores que si se mueven algunas variables estrepitosamente, acaba de ver una situación de crisis social y política que va a condicionar todo el desarrollo territorial. Sí. Sí, claramente, la verdad que es un tema muy complejo y que veremos cómo avanza. Me parece que va a estar bueno poder ver, digamos, creo que el hecho de lo que hablábamos antes, me parece que la aparición de la izquierda en ciertos lugares está bueno en todos lados. Me parece que la cuestión de que haya alguien que plantee un tema y se discuta por lo menos está un paso más cerca de la solución. Después hay que ver cómo se puede dar, porque sabemos que el sistema es complejo y que lamentablemente no todo es tan simple, pero que por lo menos puede ser un paso hacia adelante, ¿no? No, indudablemente. Solamente para aportar esta reflexión la izquierda en muchos países ha obtenido votaciones inclusive más impactantes o más importantes que las que hemos obtenido acá de domingo, que nosotros hemos llamado a votar al frente de izquierda, etcétera. Pero luego en el curso de la gestión de ese crecimiento fue acasado y fue acasado porque el mundo entero de algún modo es una Argentina entrante, en mayor medida en algunos lugares naturalmente, en menor medida en otros lugares hay crisis sociales muy agudas y entonces el papel de la izquierda es ofrecer una alternativa a estas crisis sociales, no punar por una u otra propuesta, por ejemplo si se bajan los alquileres no se bajan los alquileres porque naturalmente luchamos para que bajen los alquileres pero eso no es un hecho que se va a producir y claramente tiene que haber un cambio en la contribución del poder político porque es hacer un gran planteo de todas las variables sociales y van a meter el país si, claro había escuchado a un comentarista español y entonces hablaba de Podemos Podemos en su momento una organización de tipo izquierdista en España que tuvo un suceso tan grande que terminó como aliado del gobierno no aliado y tiene el gabinete actual puede ser una corriente totalmente liquidada ya no tiene más futuro su jefe renunció y va a ver que se va a ir desgachando sin remedio entonces cuidado porque crecer importa un desafío político y el desafío político es construir una alternativa sistémica porque acá hay una crisis del sistema exactamente exactamente Jorge construir una alternativa sistémica es verdad qué placer esta charla muchas gracias vamos a seguir molestándolo siempre nos atiende muy gentil así que de verdad le agradecemos y bueno nada buena semana cuídese que va a ser bastante calor bueno yo yo soy más pobre del calor que el calor ay yo también qué lindo Jorge me gusta me gusta entonces a disfrutarlo le mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias chao que tengan un buen día